Las reservaciones y nuevos vuelos desde Estados Unidos, Canadá y Europa aseguran un incremento en el número de turistas extranjeros que visitarán Quintana Roo en 2020, entre los cuales se proyecta la recuperación del crecimiento de 6% que había mantenido el turismo de Estados Unidos en 2018, según datos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y la Secretaría de Turismo Estatal. Como resultado de la promoción del Caribe Mexicano en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, la CDTour confirmó para este año nuevos vuelos internacionales a Cancún desde varias ciudades de Estados Unidos. Interjet abrirá un vuelo en la ruta a Miami a partir de abril y Vacation Express abrirá rutas para verano desde Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Nashville, Dallas, Nueva Orleans, Tampa. Estas últimas tres rutas son nuevas conexiones con el Caribe Mexicano. En el caso de la ruta de Miami será operada por Interjet a partir de abril, con lo que se recuperarán los asientos del principal mercado. Viva Aerobus tendrá una nueva conexión a Cuba que iniciará el 26 de marzo y ofrecerá un vuelo semanal cada jueves. Esta sería la primera aerolínea que ofrece una ruta regular desde Santiago de Cuba. Para este año, las autoridades de Quintana Roo se han propuesto seguir incrementando las rutas, al traer vuelos de Asia y nuevas frecuencias desde Canadá, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Hay datos que permiten anticipar que el crecimiento de turismo se mantendrá durante el año por el recomodo de rutas que están haciendo las aerolíneas, señaló el director del Consejo de Promoción Turística, Darío Flota. Asimismo, está confirmado por compañías aéreas como American Airlines y United Airlines el incremento en la oferta de asientos de avión no solo desde Estados Unidos, sino desde Canadá. También para este año, las reservaciones en libros permiten anticipar una recuperación del mercado norteamericano, puntualizó el funcionario.